Cristiano Ronaldo Jr. vs. Thiago Messi ¿Quién es el próximo GOAT? La eterna discusión sobre quién será el heredero del trono futbolístico ha cobrado fuerza con la emergencia de dos jóvenes talentos Ronaldo Jr. y Thiago Messi A medida que estos prodigios continúan su desarrollo en las academias juveniles surge la inevitable pregunta ¿Quién de ellos está destinado a convertirse en el próximo GOAT del fútbol? Analicemos los factores que podrían influir en esta apasionante rivalidad generacional Desde temprana edad, tanto Cristiano Ronaldo Jr. como Thiago Messi han demostrado una pasión innegable por el fútbol Desde los primeros días, su conexión con el balón fue evidente y su determinación para seguir los pasos de sus legendarios padres se hizo patente En el caso de Cristiano Ronaldo Jr. es innegable que ha tenido a su padre como modelo a seguir quien indirectamente le ha inculcado el amor por el fútbol Contar con una figura ejemplar como Cristiano Ronaldo como mentor es verdaderamente impactante especialmente considerando que el astro portugués es un claro ejemplo de disciplina en todos los aspectos desde la alimentación y el entrenamiento hasta la mentalidad competitiva y el compromiso con la excelencia deportiva El hecho de presenciar de cerca la dedicación y el enfoque de su padre hacia el fútbol seguramente ha dejado una huella profunda en Cristiano Jr. quien a día de hoy trata de seguir al máximo sus pasos A los 8 años, Cristiano Jr. dejó boquiabiertos a numerosos entrenadores de las categorías inferiores de la Juventus durante la estancia de su padre en Turín En la categoría sub-9 marcó 58 goles Sí, has oído bien, 58 goles en tan solo 28 partidos ¿No es asombroso? Su capacidad para encontrar el camino hacia el gol y su destreza en el campo lo destacaron como una joven promesa con un potencial que deslumbra más que una chilena desde medio campo Pero eso no es todo También sumó 18 asistencias demostrando que posee una visión de juego excepcional además de su capacidad goleadora Su habilidad para no solo anotar sino también para crear oportunidades para sus compañeros revela un talento que sin duda es de alguien diferente Durante el torneo internacional marítimo centenario donde la Juventus se coronó campeona Cristiano Jr. se llevó el título de máximo goleador del equipo con 25 goles en solo 8 partidos Simplemente asombroso Sobre todo para un niño de tan corta edad Estas hazañas futbolísticas a temprana edad lo posicionan como una estrella en ascenso Las veces que fui a verlo jugar me sorprendió por sus cualidades Me gustaría que fuera jugador pero no lo presionaré Dependerá de su cabeza No es igual a como nací yo Con dificultades Él no tiene ninguna dificultad Por eso creo que dependerá de su cabeza Expresó alguna vez el astro portugués ante los medios de comunicación Las palabras de Cristiano Ronaldo revelan un enfoque sabio y equilibrado hacia el desarrollo deportivo de su hijo Reconociendo el potencial pero también la importancia de la mentalidad y la determinación para triunfar en el mundo del fútbol Este respaldo y orientación paternos seguramente guiarán a Cristiano Jr. en su evolución como futbolista proporcionándole una base sólida tanto en términos de habilidades futbolísticas como de valores fundamentales Imagina tener a Cristiano Ronaldo como tu propio entrenador personal Eso es lo que experimenta Cristiano Jr. Con más de 850 goles en su carrera el padre de Cristiano Jr. tiene la experiencia y el conocimiento para guiar a su hijo hacia el éxito en el fútbol Pero claro, no todo es glamour y trofeos Cristiano ha sido claro con su hijo Si quieren llegar lejos en el fútbol debe dejar de lado la comida chatarra, los refrescos y las grasas Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador Aún no lo es A veces bebe Fanta y Coca-Cola y come patatas fritas Él sabe que no me gusta Le digo que después de la cinta debe descansar en agua fría y no le gusta Es normal por la edad que tiene pero estoy seguro que puede mejorar Expresó Cristiano hace algunos años Estas palabras reflejan la dedicación y la visión de Cristiano quien confía en el potencial de su hijo para brillar en el mundo del fútbol a pesar de los desafíos propios de la juventud Todo un reto para el joven Cristiano Jr. Por otro lado, Thiago Messi no parecía mostrar un interés desbordante por el fútbol No soy de comprarle pelotas A Thiago no le gusta mucho el fútbol En el club ahora armaron algo para los chiquitos Vamos a ver si se engancha Declaró Lionel Messi hace tiempo cuando vivían en España Pero como dicen por ahí De tal palo, tal astilla Y a medida que ha ido creciendo afloreciendo un amor genuino por el hermoso juego en el corazón de este joven prodigio Nacido en 2012 Como fruto del amor entre Antonella Roculzo y Leo Messi Thiago, quien ahora tiene 12 años, ha sido una fuente inagotable de alegría para el famoso futbolista argentino Para Leo Messi, la llegada de Thiago fue un momento profundamente conmovedor y especial Marcando un hito trascendental en su vida personal Tanto es así Que decidió conmemorar este momento único a través de un gesto que perdurará para siempre Tatuarse la huella de las manos de su primogénito en su pantorrilla izquierda Este tatuaje no solo es una expresión de amor paternal Sino también un recordatorio constante de la profunda conexión que comparten como familia Al igual que Cristiano Ronaldo Jr., el primogénito de Messi ha nacido en cuna de oro Rodeado de una gran comodidad y lujos gracias al éxito de su padre en el fútbol Más allá de eso, el niño siempre se le ha notado muy humilde y tranquilo cada vez que se expone ante el público Al parecer, tiene una personalidad muy parecida a la de su padre A pesar de que todavía no sabemos mucho sobre las habilidades de Thiago Messi Es muy probable que siga los pasos de su padre y juegue en una posición donde pueda anotar muchos goles Durante su tiempo en las categorías inferiores del Barcelona, Thiago era conocido por ser muy bueno para marcar goles Lo cual es genial Desde que la familia Messi aterrizó en Miami, algo ha cambiado Podemos percibir un Thiago Messi aún más astuto y hábil con la pelota En solo 6 partidos con la sub-12 del Inter Miami, Thiago Messi hizo nada más y nada menos que 13 goles Parece que el sol de Florida le sienta de maravilla, ¿no? Menudo crack Y eso no es todo, porque bajo la atenta mirada de su papá Lionel y de Luis Suárez Thiago metió un golazo en la final del torneo juvenil Western Cup Y su equipo se llevó al campeonato después de unas actuaciones impresionantes durante toda la competencia En un partido contra el Nevis Elite, en un torneo de fútbol para chicos Thiago demostró su garra al presionar a un rival en el centro del campo Quitarle la pelota con la ayuda de un compañero y salir disparado hacia adelante En un sprint veloz dejó atrás al oponente que perdió la posesión Y luego con un regate hábil esquivó a otro contrario Una vez dentro del área puntó al primer palo, aunque su disparo no fue del todo preciso Y terminó impactando en un costado de la red A pesar de esto, este momento deja en claro lo mucho que ha mejorado en comparación con sus actuaciones anteriores Aunque se han hecho comparaciones con Leo, es importante tener en cuenta que el astro no desea que se ejerza presión sobre sus hijos Messi ha expresado en varias ocasiones que solo quiero que sigan sus pasiones y sean felices Haciendo referencia a sus herederos Pero, ¿es posible que Cristiano Ronaldo Jr. y Thiago Messi sean igual de buenos que sus padres? Pues la verdad es que eso es súper complicado O sea, imagínate, sus padres se encuentran en el top 3 de los mejores jugadores de toda la historia Con todos esos logros increíbles que han conseguido a lo largo de sus carreras La presión de saber que tu papá es una leyenda en el fútbol debe ser bien pesada, ¿no lo crees? Y estos chicos apenas están empezando a vivir su vida y ya los estamos comparando Ni quiero ni pensar cómo va a ser cuando sean mayores Sería asombroso presenciar su debut como jugadores profesionales Según rumores, Cristiano Ronaldo Jr. está progresando de manera impresionante Y muestra más habilidades que Thiago Messi, por ejemplo Sin embargo, es importante señalar que Chris Jr. es dos años mayor que el hijo de la pulga Y esto se nota muchísimo y más cuando hablamos de chicos en crecimiento Un punto positivo es que Cristiano Jr. ya está dedicado al entrenamiento en el gimnasio Y ha mejorado sus hábitos alimenticios Cuando está en la cancha, una de las cosas que más disfruta Cristian niño Es practicar tiros libres Interesante, ¿verdad? Esa habilidad es como el sello distintivo de su papá cuando jugaba en el Manchester Últimamente anda circulando un video por ahí en las redes sociales Que muestra a Cristian niño sacándose unos tiros libres que te dejan con la boca abierta A sus tiernos 13 añitos ya se nota que tiene una pierna súper bien entrenada ¿Quién sabe? Igual y termina superando a su padre en este aspecto Sería una locura Tras la marcha de CR7 del Manchester United Su talentoso primogénito optó por explorar nuevos horizontes Y se trasladó a Arabia Saudita para unirse a la prestigiosa Academia MAD Y vaya debut del suyo En su primer partido, el joven dejó a todos boquiabiertos al anotar no uno, sino dos goles ¿Quién logra semejante aseña en su primer juego? El primero fue un zurdazo prodigioso Seguido de un penalti imparable, una adaptación asombrosa Lo que parece haber heredado verdaderamente los genes goleadores de su padre Actualmente en las filas juveniles del Al-Nassar El hijo de Cristiano Ronaldo continúa captando la atención de todos Resulta intrigante que lleve el número 7 en su camiseta Un número de profundo significado en la trayectoria de su padre Cristiano, un verdadero maestro del fútbol Sabe distinguir el talento cuando lo ve Para él, su hijo representa el futuro del deporte Una creencia que ha expresado en múltiples ocasiones En una entrevista compartió Mi hijo me dice Papá, aguanta unos años más Quiero jugar contigo Por eso me entreno a diario como si fuera un joven jugador Con la esperanza de poder hacer realidad su sueño algún día Ahora les planteo la pregunta ¿Creen que esto sea posible? Permítanme conocer su opinión en los comentarios Pero personalmente, realmente espero que así sea En las canchas de las inferiores del Al-Nassar El hijo de Cristiano Ronaldo sigue acaparando todas las miradas Y lo que llama la atención es que porta el número 7 en su espalda El mismo número emblemático que lleva su famoso papá En el último partido del Al-Nassar, Chris Jr. se mandó un golazo digno de su viejo Suspendiéndose en el aire para clavar el balón con una precisión impresionante en las redes rivales La cuenta oficial del Al-Nassar no se perdió este detalle y soltó un video que comparaba Tanto el gol de Cristiano Ronaldo como el de su retoño En el clip se ven escenas de ambos futbolistas en situaciones parecidas Todo comienza con un tiro de esquina que Jr. se prepara para rematar Luego se hace un corte y aparece CR7 rematando de cabeza Ambos goleadores luego corren a celebrar con sus compañeros Increíble, ¿no te parece? El talento de Cristiano Ronaldo Jr. en el campo está dando mucho de qué hablar Y no es para menos, está siguiendo los pasos de su padre de manera impresionante A diferencia de Chris Jr. no hemos visto a Thiago sudando la gota gorda en el gimnasio Lo vemos disfrutando la vida a su manera en las redes sociales de su madre Pasa tiempo con su familia, se divierte y simplemente vive la vida de un niño común y corriente Después de todo, incluso los hijos de las leyendas del fútbol merecen relajarse y disfrutar de su infancia Cada uno de estos chicos tiene su propia personalidad y está trazando su propio camino en el mundo del fútbol No hay una fórmula mágica para triunfar en este deporte Al final del día, lo más importante es que sean felices y se deleiten con lo que hacen ¿Y en caso de ser futbolistas, a qué selección representarían cada uno? Esta intrigante pregunta surge debido a que ninguno de ellos nació en el país de origen de sus padres Chris Jr. vino al mundo en California, Estados Unidos, mientras que Thiago creció en Barcelona, España El joven Thiago lleva en su corazón los colores celestes y blancos con orgullo y pasión inquebrantables Desde temprana edad ha sido testigo de la devoción que los argentinos sienten por el fútbol Viendo a su padre representar a la selección argentina en los escenarios más prestigiosos Y experimentando de cerca la emoción y el fervor que impregna en cada encuentro Si Thiago sigue los pasos de su padre y lleva a convertirse en un futbolista profesional Es muy probable que opte por representar a la selección albiceleste ¿No sería maravilloso ver a Messi padre sentir un inmenso orgullo al ver a su hijo vistiendo los colores de su país en el terreno de juego? Sería todo un sueño hecho realidad para la familia Messi Por otro lado, Chris Jr. no se quita la camiseta de Portugal ni para dormir Está claro que siente una pasión desbordante por la selección lusa Ni en sueños se le ocurriría irse a representar a los Estados Unidos en el fútbol Va a seguir los pasos de su viejo y defender los colores de la selección portuguesa Así es como se mantiene viva la tradición familiar En resumen, ambos son niños con mucho talento Tal vez no el mismo que el de sus padres Eso es evidente Pero de que tienen el potencial de llegar a ser profesionales Eso está muy claro Ambos son rápidos Tienen buena pegada Regatean a su modo y tienen mucha dedicación por el deporte Lo han estado intentando en ciertas categorías infantiles En donde les ha ido relativamente bien Y eso es algo positivo a tener en cuenta A diferencia de otros jóvenes de su edad, ellos han estado recibiendo entrenamiento de primera mano De los grandes entrenadores de las categorías inferiores Imagínate, tienen una exposición que la mayoría de chicos sueñan tener algún día Y claro, siendo hijos de auténticas leyendas Seguro que les va a caer algo de esa magia futbolística de sus padres Sin embargo, más allá de las comparaciones y las proyecciones Lo que está claro es que estos chicos tienen la oportunidad de hacer su propio camino Dejar su huella en el mundo del fútbol Y quién sabe, convertirse en verdaderas leyendas del deporte Sin duda, el futuro de Cristiano Ronaldo Jr. y Thiago Messi Seguirá dejando a los fans del fútbol con la boca abierta en los próximos años Y hasta aquí llegó la recopilación de hoy Si te gustó el video, te invito a darle like Pues eso nos ayuda muchísimo a crecer También puedes suscribirte al canal en tal caso de que no lo hayas hecho previamente Y para estar enterado de cuando suba otro video, te doy un dato Puedes darle click a la campanita Así es, esto es Golazos Hasta la próxima